Hola, ¿qué tal? Soy Hellstrucker Stess, y estamos en Sadwen, que he grabado el capítulo 1 y la verdad es que me ha gustado bastante. Vamos a continuar, que le he dado a continuar ahora, pero... eso, cinemática. Dime más lipo y llenaré tu boca. ¿No es lo que hacen a las chicas malas en historias? No lo haría. ¿Vale, si recordamos el juego? Pues vamos con esta niña, que nos ha visto asesinar a alguien. Esta es una asesina que quiere matar al rey. Y este soy yo, taurando, para comprobar. Vale, está comprando que estuviera todo cerrado. He subido más todavía el juego, y me va bien, así que vamos a dejarlo así. Recordad que se vale el tiempo. Vale, hay unos cuantos guardias ahí. ¿Puedo subir por aquí? ¡Ajo! Luego un guardia, arriba. Vale, no llega hasta ahí, el gancho. ¿En serio? ¿Has oído un ruido? Eh, voy a volver a... ...tornar para atrás, que no habrá sido buena idea. Vale. ¡Hostia! ¡Qué guapa la lluvia, tío! Eh, golpea poco en el suelo. La zona que está cayendo. ¡Hostias! ¿Puedo ir por el agua? Esto es... Aquí hay un charco, por ejemplo. Sang alerta. A ver si me he guardado de las mecánicas, así. Vale. Eh, quédate aquí. Hay un cuervo. Voy a saltar a donde el cuervo. A ver qué pasa. Nada. Voy a mirarlo, no sé por qué parece que es un esteregno. Pero un cuervo. Ah, hay más cuervos arriba. No sé. Podría ser algo, ¿no? Vale, ahí hay muchos barriles para matar a los que están debajo. LOL. Bonito script. Eh, por ahí se puede entrar. Hostia, la niña es una pro, tío. Yo creo que aquí va a haber muchas cosas escondidas, así que la vamos a tomar. ¡Hostias! Vale. Mira, esto sí que es una pro. Con una mano. Vale. Se me ve. ¿Recorda que puedo parar el tiempo en el aire? Bueno, recordad. Pues bien, Gertrude, recuerda que puedes parar el tiempo. Este me da un. Desde aquí. Lo puedo saltar. Ah, sí, se ha deslizado hacia abajo. Si hago shift. A ver si puedo pasar. Sí. Vale. Bueno, por lo menos estamos aquí. No sé si quería estar aquí, pero de vez de luego quiero echarle un vistazo desde aquí. Al decorado. Ok. La niña, desde luego, no nos va a poder seguir. Y, de hecho, aquí no hay nada. ¿Y si tiene esta caja? No. Tenía que comprobarlo. Vale. No, pues. Es raro, ¿no? Aquí, con una grúa. No ha pasado nada. No, estoy emperrado por... Emperrado, bueno, empeñado en mirar aquí, pero no parece que haya nada. Eso de ir a la derecha es un guardia, eso. No, es un estatu, no, es un estatu, ¿no? Sí. Mierda. Tengo que dar a la Q. Mira la niña. Por debajo de todos. Plan fact y shit. Yukido. Arriba, 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 arriba. Tss. Mirad un cofre. Jejeje. Y... Sube, sube. Oh, no, no. Me he confundido, botón. Mío. Vale. Parece que todos los loteables son cofres. Espero que así sea. Quiero decir que no, ya hay igual un engranaje tirado, ¿no? Y sea una pieza suelta. Eso sería un poco injusto. Sigo intentando... Querer pasarme todo sin... Sin... Matar a nadie. No sé. Es un lobo lo que me acabo de marcar. No sé a dónde tengo que ir. Lo que tengo que hacer es... Supongo que por aquella puerta. Lo que quería era... Vale, bueno. Tampoco quería hacer eso, pero no está bien. Esa puerta está cerrada. ¿Y por qué hay tanta guardia por aquí? Bueno, tejer el campamento de los mendigos. Me gustaría escuchar esa conversación también. Hay un cofre ahí abajo, tío. Hola. Tsss. Me encanta cuando la cagas. Voy a agacharme y que pase el tiempo. Ah... Si aquel es el que ha abierto... Bueno, aquí me ven. ¿Aquí me ven? Tengo que ser más rápido. Tiene que ser justo. Caer. Vale, aquí me mato. Pero si voy por la pared, no. Ahí, 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 perfecto. No sé lo que he cogido. Eh... ¿Una rata? La rata está algo de inquieta. En plan... En plan... ¿Puedo equiparme? No. ¿Puedo equiparme esto? Lo he probado. No, pero todas estas cosas... No tiene un engranaje de una mina de tierra. ¿Cuién? No tiene un engranaje de... ¿Cuién? Puedo equiparme este engranaje de la santa. ¿Quién se ha alertado? Los de ahí no, se ve en alerta Estamos más o menos A buen recaudo Vale, vuelve A su sitio, voy a Shift Ay, que se quedó, ah, que no pasa el tiempo Bueno, Shift Q ¿Qué guardia? ¿Vas a muerte? Sé que te mueves, hay que hacer patrulla Sé que a mí no me vas a engañar A lo mejor no hace patrulla, ¿verdad? ¡Aha, something! Qué raro, ¿no? Que se haya caído eso Podría ser como que alguien se está intentando colar ¡Hostias! Casi salto Voy a buscar cofres Yupi Vaya, eso es ¿Qué está hecho esto? Muy bien A ver Mira el día, mira el día ¿What? ¿Qué acabo de pensar delante de él? Tampoco hubo que Mira las conversaciones Se nota la guerra Vale, se va a hacer patrulla Y la niña quedó ahí Mira Sí, sí, claro No puedo saber Si se atenta en tu cara Bebe Ahí, que no puedo saltar ¿Qué pasa? ¿Se ha caído? Se ha caído el guardia Se ha caído ¿Puedo lootearnos o algo? Nada Vale, vamos a retroceder No me contará como muerte Necesito llegar aquí los dos Vale, vale ¿Cómo no? ¿Dónde está la niña? Ahí No puedo lanzar la garfia desde aquí Pero ya, ¿cómo pasa? Choque contra el arbusto Creo que fue eso No, no ha salido nada Sí, sí, lo he oído Ah, puedo subir ahí Joder Caí ahí dentro Caería Joder, puto guardia Tío Es que se gira ahora No sé si me puedo enganchar Vale, vamos, vamos, vamos El diagrama de mina de prisión Me lo dan aquí Pero si ya lo tenía de antes A ver Vale, pues Creo que puedo hacerlo Mina Gracias No, me falta esto Lástima Bueno, bueno Lo logramos ahora No pasa nada Lo guardé Bajo Eh, voy a dar para dar Es que quiero escuchar Las conversaciones Suena que agua O algo Playa me puede ser Me dio Espera que no quiero caer ahí Me quedé friado Es que No salta bien Aquí No cuela, ¿no? Es que Lo voy agachado A ver Cae Justo se gira Se gira ¿Le tocaba girarse ahora? Sí A ver si me voy aquí No lo sé No Sí, creo que has oído Cuando dice eso Es que no lo oyó realmente A lo mejor es que alguien Estoy utilizando un Garfield Para tirar cosas Son buenas Vámonos Bien Bien Y ya Pierda Se girarán ahora Digo yo Las dos Ahí está Ahí está Ahí está Ni ya le digo al tomo De menos un poco Guardia No lo sé No lo sé No lo sé Parece ser. Y ahora seré unas cosas que se llaman espíritus oscuros. O sea, que hay como rebeldes, Joyce y Madoc. Que ahora quieren ir otra vez a la guerra contra el ganador. ¿El rey que gano? Sí, cabrones. Vale. ¿Qué es la pieza que me falta? Un saco. O algo así. ¿Y tú eres? Le viene el metal. Vale. Quiero hacer la mina, porque no sé si es una mina de hucho a la hucho. O... ¿Por qué esto se ve así? Espera, que quiero mirar. Vale. Aquí no puedo subir. Oye, sí, sí, que guay. El problema, claro. El problema es pasar por aquí el anillo. Se quedó ya atascada. Madre, eso no lo hizo. Baja, baja, baja. Dios, tengo una flecha. Es que caí delante de un guardia, Madre, eso. Qué suerte. Justo se giraba ahí. Sí, sí que hay. Me guardan en todas las esquinas. Niña. Vamos a molestarles. Lo bueno es que la niña es muy lista ahí, va sola. No, 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 no. No me ha sido buena idea levantarme. Mierda, ahí me levante. Ah, sí. Y ya. Ah, bueno. Me ve igual. Pues no, vamos a empezar por aquí. Ah, es que se gira uno. Y ya del demonio. ¿No te quedes ahí, ja? ¿Qué te van a ver? Eso que no te puedes ver. Voy a probar a matarlo. Vale, realmente no pasa nada. ¿Suena una...? Algo. No sé, no sé. Si hay penalización por matar gente o tal, eh. Digo que... Quiero jugar a una asesina. Porque no deja de ser una asesina que mata gente. Pero... Parece que quiere hacer simplemente su trabajo. Uff. Sorta que no me has visto el gancho. para que hiciera vale cogerlo todo vámonos en cuanto pegue a la... hostia es que no se me gusta tengo que jugar al... me acabo de acordar al otro de... vale da igual el... Vanished no, el Vanished es el otro juego bueno un juego superfamoso de... de espionaje pero bueno ahora estamos con este va a chate, a gachate ahí esta la niña atascada si es un punta cargas verdad niña, vale jejeje ya se porque estas ahi no me pregunto como funciona este punta cargas ah ese se puede mover si la niña se puede esconder en ese... sitio, así que hay un cofre, acabo de dar cuenta vale da igual miradlo vale ya paso no si 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 creo que me puedo esconder aqui si si pero para matarlo me he visto claramente si entro aqui si entro aqui esta se mueve como funcionara? en blanca uuuh uuuh pues es la niña que llevo por aqui verdad? uuuh 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 uuh uuuh uuuh uuh sub сюда uuri uuuh uuh tuve un pequeño problema me encanta que llueve el anterior estaeria Mierda, lo hice mal, pero es que se me olvidó que pasa el tiempo cuando soy así, ¿vale? Así, bien, perfecto. Vale. Vaya, ahí, niña. ¿Puedo saquear desde aquí? ¿En serio? ¿El diagrama de lanzador? ¿De dardos enmarinador? Wow. Vale, no puedo hacer porque... No tengo dardos para empezar, pero sí que puedo hacer la mina. Porque acabo de coger un saco. ¿Este requiere saco? No, este no requiere saco. Bien, bueno, vamos a hacer este, venga. Mina de inversión, seleccionada con el 2. Causa una explosión, ¿a dónde las piensas? Mirad. Lo único que no sé es si son consumibles. ¡Uff! ¡Qué cagada! Voy a intentar. Vale, hay que llegar hasta aquí. Voy a tratar, ¿no? Pero... Efectivamente. ¡Durn! ¡Espera, espera, espera! Tengo muy claro lo que quiero hacer. ¡Eso! ¡Esto! ¿Cómo hacen los espíritus oscuros? Retrasado. No, no, nada. No, nada. ¿Por qué no está la niña? No te lo dije. Que estuviese. No, 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 espera. ¿Por qué no puede llegar? Porque tiene aquí más guardias que guardar. Es que se metió ahí. ¡Me cago en la leche! Sordísimo, es esto. Ah, bueno, puedo hacer... Espera. También puedo robar. No, coño. ¿Quieres venir aquí, niño del diablo? Te estoy mandando venir aquí. Con la T. No puede. ¿Por qué pasa esas guardias? Estoy sordísimo, ¿eh? No, pero ven aquí. Joder, no puedo subir por aquí. Yo creo que me lo quería pasar así, todo rápido. O sea, para atrás. Hay un mínimo máximo que tenga. Vale. Quédate, niña. Vamos a intentar subir por la puerta. Mira que no quería hacer bien por el montacargas. ¿Me caí? A veces es complicado, ¿eh? Creo que quiero caer aquí. Eh, ahora sé que me has visto. Se quede pillado. O sea, que me he buggeado ahí. Está bugged, ¿eh? Está bugged. Tengo que dar para atrás. Ahí, perfecto. Voy a la tentación. Se me ha buggeado otra vez. Salto para adelante. No puedo saltar y tirarme. Joder. Mierda. Mierda. Vaya, que estoy armando. Madre. Es que todo el problema viene de atrás. Puedo se aprobará. A ver, salta ahí. Y espera que todo Dios se reinicie. Gracias. ¿La alarma? Voy a esperar aquí. ¿Están todos en la alarma? Vale, se vuelve a la normalidad. ¿No tantos ahora? ¿Qué? La alarma, medio levantada. Este es un tenaz. ¿En el choco? ¡Uh! Bueno, el problema es ese tío. Ya se puede esconder aquí después. Míralo, míralo. Hostia, me he caído. Mira, mira, mira. Vale, buena esa. Vale. 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 Se queda conversación, joder. Hostia, que estaba... Se va cargando el control. Ahí. A ver. No sabes a dónde llega la patrulla de ese tío. Apenas te han visto, ¿eh, pequeño? La idea de la guan. Ya, pero entonces puede llegar corriendo. No habéis visto nada. Sal, dais. Atacalo hasta que no puedo llegar. Se llama su atención. Corre, corre, corre. Corre. Mira, hostia, que me he dado. Quiero encancharme. Ahí está. Hostia, nada que no me ha gastado. Claro, es que... Vale. No. Quiero descolgarme. Gracias. Ahí. Perfecto. Justo lo que quería hacer. No, no, no. Este se ha dado cuenta. Uno de ayer. Es que no quiero matarlo. Es que matándolos es más sencillo, evidentemente. No quiero matándolos, matándolos. Es que... Ahora sí se ha muerto. Antes no se ha muerto. Vale. Es que depende de cómo caigan. Estoy muy triste. No quiero que muera, en serio. Vamos a robobinar. Ch, vamos, chica. Hostia, anda, que no ha costado. Joder. No tengo que ir con ti a cualquier lugar. Ah. Bueno, pero no puede decirnos que la estamos matando. Gente, no estamos matando a nadie. Igual esa parte de la conversación desaparece. O algo que sea. Ah, vale. Ok. Bueno. Tengo una mina. Quiero probar. Sí, pone una, ¿verdad? A ver. Sí, la pierdo. Vale, vale, vale. ¿Y si esto lo piso? Vamos a robobinar. Ahí está. Solo tengo una. Lástima. Evidentemente, si coloco una mina antipersona... Pues creo que van a morir, ¿vale? Vale. Vale. Esa está guay. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Vale. Ahí. Me confundí. Bien. Con las animaciones. Vale. Es una fortaleza. Esto pasa continuamente. El control es raro, de todas formas. No sé. Que yo sea un puto banco. Un cofre allí. Este cofre parece... Sencillo de coger. Bueno, estamos haciendo de otra manera. Quería subir hasta aquí. Y aquí queda ahí. A ver. La puerta. Es una piedra. Aquí un montón de cosas para lanzar a la gente que pase por debajo. Puedo matarlo, ¿eh? Y aquí hay dos palancas. Así que hay que llegar ahí. Es para que sigan hablando. A ver. Uh. Una vanta del rey, ¿eh? Ojo. Bueno. Es información. Pues cuervos. Ojo. Iba preguntando. ¿Dónde está la niña? Se pasa dos veces. ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? Ojo. Este hay un cofre ahí. ¿Eh? No. 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 Seguí así. Oooo. Es una maldición, eh. Un diagrama. Vale. Este sello. Este me gusta, por ejemplo. Mira el diagrama. Puedo hacerlo. ¡Ay pobre! Tiene que llevar una ratita. Pues sí que puedo hacerlo. Vale. Eso y eso. Bien magnífico. Vamos a probarlo. Puedes combinar este simbolo y darlo para otra trampa. Vale, vale. Sí. He ido atrás en el tiempo que he descrafteado. ¿Puedo darle? Sí, ya está. Es más fácil. Vale, lo he visto a moverse en la oscuridad era la del anterior vez que reiniciamos. Me gusta el ruedito. Ahí vamos. No es buena idea. Sí, sí que lo es. Pensé que no iba a aguantar mi peso. Vale. Ahora si puedo empujar así. Un poquito ahí. Un poquito hasta. Ya estáis sordos, eh. Estáis muy, muy sordos. Es que mi chica tiene que pasar por ahí. No puede pasar por ahí. Hostia, me acabo de dar cuenta. Tiene que pasar por ese puente. Vamos a dar para atrás en el tiempo. Porque igual necesito esta caja. Bien. Quieto ahí. Vale. El hombre está sordo, parece ser. También. Lo he visto muy bien. Si caigo aquí. Ahí sí, eh. Ahí me veis. Se han visitado por aquí. ¿Por qué no he mirado nada? Esos no son cofres, de verdad, lo que... Se han visitado. No, no, eso no. No son cofres. Sobres, lo voy a decir Oh, ojo, ojo Está aquí Puedo escapar, de hecho No me dark spirit O una señora Hola Uf, se ha girado súper rápido ¿Qué haces ahí abajo, niña? Ojo, que ese se ha caído ahí No puedo subir Es que si no me veías ya ¿Lo has visto? A ver, vamos a dar para atrás ¿Dónde me cague? ¿Aquí? ¿Qué me han visto? Bueno, sabéis que Estoy un poco cansado de Ah, no, que no Claro, no puedo entrar en combate Esto no es el... Creo que es porque hemos avisado a demasiados guardias Alertado, perdón Y están como paránecos A ver Si me teorías eran ciertas No, no, no Mira, sugo guay mientras duro Mira, sugo guay mientras duro Vamos a intentar hacerlo A ver, es que la niña me la arma What the fuck Exactamente, niña Exactamente Eso es lo que tienes que hacer No, no, sigue, sigue, sigue Ah, ahí sí, pero La liña haciendo un espectral No, no Chavi, no hay nada La mierda Espero que no me vea la liña ¿Puedo cargar en un cuerpo? No La F Sí, sí, ahora vale Es que me sabe mal Sé que se puede hacer sin matar a nadie Que no sé por qué me ha entrado bien la paranoia de no matar a nadie ¿Sabes? Con lo divertido que es matar a la gente Perdón ¡Frrr! Eso estuvo cerca Maldito guardia Se gira justo, tío Ven, 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 maldita Oh, es que es tan... Que asco, tío Si, como lo vas a ver Me acabo de quedar delante tuyo Tira el barril demasiado fuerte Y... Maldito guardia Esto está muy short Perdón Oh Envuelto, tío Mira ni yo, mira ni Que se marca aquí un Kamehameha Oh, joder Soy tentadísimo A lanzar una mina ahí en media Ojo Buenísimo ¿Os dais cuenta, perdón, que todos llevan ballesta? Me le di a atacar, pero no ataco No puedo atacar así desde el aire Sí Muy épico Coñozo En serio En serio En serio Ahora que iba a empezar a matar a la gente La niña va Y logra pasar ¿Quién va a ir ahí? Madre mía, no me lo puedo creer No, no, tú al otro Madre mía, estúpida Eh, un cofre ahí Seguro que hay un diagrama Apuesto para que lo veas ¿No? No lo hay ¿Cuánto iba a grabar? 49 minutos No me lo puedo creer En fin, voy a dejar el vídeo por aquí Y continúo directamente, ¿vale? Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chao